...favorecer esas políticas de despojo hacia las comunidades campesinas, indígenas y de todos los pueblos. Que igual se da en las ciudades, ¿no? Con los proyectos de los fraccionamientos. Me imagino que también no les pareció el actuar de esta decisión del Tren Maya que fue por voto a mano alzada. Entonces, me imagino que todos ustedes también están en contra de eso. Y en el caso de Jalapa, pues, aunque ya no se sabe de ello, pero está el proyecto del gasoducto. Sí, sigue. Bueno, hay varios proyectos en Veracruz, bueno, claro, en Jalapa, que no han, bueno, no se han descartado, ¿no? Que al contrario, se siguen impulsando, ¿no? Entonces, no hay resto, por ejemplo, en Jalapa, bueno, los municipios conurbados, no hay áreas verdes. Se sigue despojando los pequeños espacios que se quedaron para la vivienda, para los ciudadanos, ¿no? Que habitan por esas zonas y no se, bueno, no se ve ningún cambio, ¿no? La exigencia sería que se respeten los espacios que hay todavía verdes en las ciudades, que se respeten las tradiciones, la cultura. Sí, bueno, estamos por toda la defensa de la memoria, de nuestras costumbres, de nuestros modos de organizarnos, porque no todos nos organizamos de la misma manera. O sea, desde acá no creemos en los partidos políticos, ¿no? En el colectivo Aseola, como tú, Comunista de México, nos solidarizamos con los compañeros del Consejo Indígena de Gobierno, la región Totonacapan, y, bueno, igual hacemos el llamado a respetar las decisiones, las formas de organización y de lucha de los pueblos originarios en México y de también toda la clase obrera y campesina en el país, sean indígenas o no, pues en defensa de sus propios derechos, tanto laborales como sus propias libertades civiles, que se han visto, pues, afectadas, ¿no? No solo con este gobierno, sino con las administraciones pasadas, ¿no? Música Música